¡Pero de los equipos! ¡El equipo dejamos Perú! ¡Perú! ¡Y de todos! ¡Perú! Están unidos, unidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Trabajando, trabajando ahí a todos. Claro, de todas maneras. Yo creo que acá hay una foto histórica, tenemos que tomar una foto histórica. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¡Somos Perú! ¡Somos Perú! ¡Tenemos que estar unidos todos! ¡Adelante! 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 ¡Acción! 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 Ok, ya, gracias. ¡Suerte, suerte!